Si tienes un compromiso por el cuidado de las personas, ven a estudiar enfermería en Universidad de las Américas. Desde el año 2008 hemos sido pioneros en la implementación de centros de simulación clínica, lo que nos permite preparar de mejor manera a los alumnos, para así obtener una tasa de empleabilidad del 93% al primer año de egresado. Estos centros de simulación cuentan con equipamientos, tecnología e insumos para brindar una mejor metodología de simulación según las normas nacionales e internacionales. El profesional de enfermería podrá desempeñarse tanto en el sector público, atención primaria, secundaria y terciaria de salud, además del sector privado, centros médicos, laboratorios, clínicas, casas de adulto mayor, mutualidades e instituciones del Estado, como carabineros, gendarmería, fuerzas armadas, entre otras. Infórmate de estos y otros detalles en admisión.udla.cl Universidad de las Américas. Acreditada.